Ponemos derechos y celebramos esta hermosísima visita. El señor Carlos Pueblo Rolán 78 Pirulos y se decide a dejar los escenarios y a hacerlo a lo grande. ¿Cómo le va, Carlos? No, bien, muy bien. Muy bien. Un poco con nostalgia, porque, bueno, todo tiene un comienzo, tiene un fin. ¿Por qué esta decisión de dejar los escenarios ahora? ¿Cómo lo analizó? Porque quiero disfrutar un poquito de los nietos, de un sábado, de hacer, puedo irme a otro lado. Yo no trabajo ni mucho en mi vida. Tengo ni mucho ahora de viaje. Ahí me da un poco la columna. Yo he habido muchos años que trabajo de lunes a lunes. Por ejemplo, un bífero de febrero, día lunes, tiene que hacer lunes, hacer lunes, hacer lunes, hacer el bífero de febrero, y se ahí. Antes se bailaba más que ahora. Hay muchas confinitarías bailables, que antes se mezclaba más la juventud con la familia, cosas que mi público. Después empezó a dividir con el tiempo. Mi público, no, el público mío todavía es ese. Mezcla. La familia, completa. Me había el gusto de mezclar. El primero de diciembre, lo va a ir de antes, la familia lo juventud. Es impresionante la llamada de mi casa. Estoy asustado. ¿Estás asustado? Claro, uno, ya me debo. Solano fue solamente un cantante de Córdoba, porque la llevó alegría a Córdoba. Yo, en todo el país andaba. Entonces, a raíz de que la gente se entera y me quiero dejar, me piden de Mendoza, me piden de San Juan. Esta mañana nomás, ya ubiqué, porque me pidieron tanto, que ya el 8 la tengo para Rafael, el 29 para Santa Rosa, yo el primero. Comparte un helicóptero, Carlito. Quiero despedir a la gente. ¿Aquí le pido un helicóptero? Tampoco le puedo decir que no. Ahora, yo la capital no la hago más. Ya, una vez. Una vez, Villa Realti. Si no, faltan las programas que he hecho. ¿Cómo fue ese momento en el cual usted dijo, bueno, es momento de retirar? No, hace mucho. Pensando. Tengo amigos que... Yo soy muy familiero. Me gusta mucho hacer un asadito, meterlo a mí, tomar lo que se puede. Si sobra, un champancito. Sí, sí, claro. Estar hasta... Me encanta eso. Y no lo puedo hacer, no sé por qué sin trabajar. ¿Querés volver a eso un poco también? Claro. Muchos años de esfuerzo. Y el escenario, cuando los otros se divierten, vos estás trabajando, a contraturno, trabajando de noche cuando los que descansan están cansando. Es muy jovencito en esto. Y bueno. Estoy contento, porque si naciera 20 veces, elegiría el mismo camino. ¿Qué ha sido lo mejor de su carrera para usted? Mira, este... Bueno, el de Abú, el cuartel Toledo. Y esto que estoy pasando, para mí es impresionante, porque entre ustedes, los medios, todos los culpados en todo esto. Larga la premisa que la cadena 3, que se escuche en todo el país. Viene el canal 10, vienen los paneles del 12, viene el... Pero todo el país, es una cosa impresionante. Yo estoy asustado. Vos, lo mejor que le ha dado su carrera, ¿qué ha sido? ¿Qué es lo mejor del cuarteto, de su carrera artística? Lo mejor me dio la carrera de la gente. La gente. ¿Qué le da la gente? Me han aguantó 60 millones de años. 60 millones. Porque ya al final, ya poquito compro 60 millones de escenario. Son cinco generaciones que yo he hecho bailes. Es mucho. Muchos que ya no están. Es mucho. ¿Cuántos discos se grabaron, Carlos? Bueno, no... La última vez te pregunté, ya ni sé cuántos discos hice. Cuando me tocan ese tema, a veces no lo quiero tocar, porque me dicen, ah, este habla... Pero yo tengo un récord. Aquí en Argentina, tengo un récord. Yo paso los 90 discos grabados, en toda mi trayectoria. Multiplicaron por 12, que es lo que tiene. Después está Carlitos Jiménez, que también también es. Claro. Estamos pegaditos ahí, que unos y otros. Pero no hay ningún conjunto, ni cantantes, ni en Buenos Aires, ni en todo el país, que hay grabados de esa cantidad de discos. Carlos, siempre... Y de una provincia. Tener ese éxito. Porque no está en todas partes, pero tiene años, se creó que vive en Buenos Aires. Sí, 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 es así. Entonces, para ganarle a los porteños, no es fácil. Había que mover. Y vos batiste todos los récords. Hay muchas, que está muy buena, hay conjunto, la cumbia y todo. Bueno. Carlos, arriba del escenario, en este último tiempo, ¿qué es lo mejor de estar arriba del escenario? ¿Y qué es lo que va a extrañar? Ahora que va a colgar los botines y no va a cantar más profesionalmente. Me voy a extrañar a gente, a los amigos. Estamos tantos amigos, tantos mis clientes, a los amigos. Vos sí que tenés un millón de amigos, en serio, como decía Roberto Carlos. Estoy en un local acá, muy conocido, hace dos sábados atrás. Y se me caen las ladras, porque la gente se grita, Carlito no se va, Carlito no se va. Y bueno. Se emociona, Carlos. Carlito, se emociona. No te vas, lo que pasa es que también te mereces el descanso, el respiro, ¿no? Para vos y tu familia. Claro, claro. Está muy bien. Además, el esfuerzo físico no es lo mismo, la edad y los años van pasando. Después los viajes, porque tú me dices, me voy a poner que te vayan. A mí me gustó viajar siempre con la tropa, yo soy un millón de comandos, porque no soy el director, yo me como con ellos, duermo con ellos, nos vamos a un hotel, compartimos todo. Bueno, eso habla de su humildad. Es una profesión que uno elige, pero es una profesión de nada, como el único artista que es el público, la gente que nos ve, que nos apla, y esos son los artistas. Nosotros, bueno, yo nunca me considero un artista. No soy humilde que ando de cuarteto. ¿Has compuesto muchas canciones, Carlos? Me preparé para hacer cante, cante al cuarteto. Estudié música, un poquito, fui a vocalizar, me estuve en la calle, yo en un italiano, me preparaba, en el espejo, corría el filme, los defectos, cómo me paraba, no pide parecer así, no vistas así, era distinto. Y aprendiste bien. Y aprendiste, después había otros cantores que te invitaban a vos, cantaban igual, hacían los mismos gestos. No, no ahora me quedaba algunos, voy a dejar a uno. Pero lo dijo, me voy contento porque lo voy a dejar al hijo mío, que creo que lo vi en un programa de ustedes. Le gusta mucho, ahora es un cuartetero, porque es nieto, bisnieto de Augusto Fernando Marzano, el papá de Leono. Exactamente. Es nieto. Está en la sangre, ¿eh? Hijos de cuarteto. Es especialmente hijos del cuarteto, del viejo abuelo, porque es nieto de Leono Marzano, el hijo de Augusto Marzano. Toda la historia. Sobrino de los dos géneros. Bueno, la historia del cuarteto tiene que ver con... Así me tiene que hacer, queda bien. Yo sé que está trabajando, que gusta, que... Bueno. Carlos, ¿cómo va a armar el show? Va a ser espectacular, puse toda la carne a la parrilla. ¡Ay, Carlos! ¿Y cómo va a elegir un repertorio en 60 años las mejores canciones? Bueno, una parte la vamos a hacer con músico especial, con violín, todo, con el cuarteto, yo con el verdadero cuarteto. Ahí está. Voy a hacer que ellos suelen hacer el cuarteto auténtico. Y la segunda parte la vamos a hacer ya con los nuevos titulares que tengo, ya con lo que estoy haciendo, pero todo con el mismo instrumento, todo el uso del instrumento que es el cuarteto. O sea, va a una primera parte con el cuarteto en formación tradicional y con los temas, digamos, más de antes. Y los temas de antes. Y después con la segunda parte ya con una banda un poquito más amplia. Y voy a tener la sopa que yo debuté, me pongo un saco que yo debuté en el 72 como solito el saco, porque es como el gasador. ¿Y lo tiene guardado todavía? Me lo he puesto todo guardado que se lo voy a donar después al museo de los cuartetos. Así que tengo tres sacos que ya salen con un saquito eso que me saqué con su acto. ¡Qué bueno! ¿Y dónde lo tiene guardado ese saco? ¿Tanto tiempo? Y Laura, los planchas, los guardas, no, no, son de la marca. ¿Pero no hace la marca de la antipolilla? Son más violentos que la camisa. Más violentos que la camisa. La señora de Carlos Polo Rolán es una genia. Siempre en todos los detalles y principalmente cuidándolo mucho. Y Laura la que ayudó prácticamente a no la fiesta de ella porque a mí se pasa que me la... Ahí la mostramos, Laurita. Hay muchas sorpresas que yo no sé. Hay muchos invitados. Hay sorpresas que usted no sabe. Hola, ¿cómo le va? Bienvenida. Hermosa mujer, Laura. ¿Cómo te cuida esa mujer? Sí, se me cuida muy bien. Me cuida bien. Pero yo le doy mucho amor también a ella. Es moto, por supuesto. Qué grande, Carlos. Carlos, te pregunto, ¿no? Nos imaginemos que ya es sábado, que ya estás en Villa Retiro. ¿Quiénes son las personas a las cuales les darías un enorme gracias que han sido súper importantes en toda tu carrera? Porque en ese momento aparecen todas las imágenes, ¿no? Sí, bueno. Yo, una persona que ahora siempre es enorme, cuando me dicen el maestro Helfo. Helfo. Un padre. Pero no me toque tal porque no me pegan donde más me duele. No, es que... No, con mucha gente he tenido... Lo que pasa es que a lo mejor los músicos yo estoy... Llegué a tener el violín también del segundo al tercer artículo de la Sinfónica y Córdoba. El acorde que yo estoy con Pedro Garruero, ya fallecido. No toma ninguno. El único que queda era el Titán. Son de los sobrevivientes. Fue uno de los mejores corredientes de Córdoba. Después el chico Suárez, que el que movía en Moñe, ustedes no se van a acordar. Claro. Bueno, lo justo es el músico de primera línea, como hay muchos también actualmente en las otras orquetas. ¿Por qué arrancaste por el maestro Jelfo? ¿Qué te dio profesionalmente y humanamente? No. Estuvo bien. Yo la vi solo, después con un chico, primero con Custin, después con un chico, y después pasaré como solito por circunstancias de la vida que viene. O sea, deriva de familia. Pero debute con el cuarto historio juntos, lo hicimos los dos, cerramos las puertas a las once de la noche, así es el argentino y por donde paro. ¿Por donde paro? Impresionante. Bueno, es impresionante las camionetas que van a venir y la única especial que viene de provincia de pueblos vecinos. Por eso estoy asustado. El Boca River va a ser un poroto al lado de esto, la cantidad de gente que va a venir. Yo creo que el tiempo nos ha comido el tiempo, después tengo muchos invitados. El Trulala del 90, su hijo. No, hay muchos colegas que van a estar presentes que, porque como ahora empiezan los bailes de tardecitos y los tipos dos de la mañana y uno a los once ya va a estar una maratón bailable. Así que la gente tiene que ir temprano. Porque si uno va a encontrar así, hay cinco mil sillas por seis mesas todo televisado, transmitido por la Sábado Popular. invitamos a todos los colegas, uno va a mucho de una podencia me están diciendo que se van a viajar a Buenos Aires, otro está lejos o no por ciento horario. Vamos a tener la presencia de cultura de la provincia de Córdoba, vamos a tener la presencia de cultura de la municipal de Córdoba. le agradecemos al doctor Mestre que es interesadamente al gobernador de Córdoba a través de cultura ha sido el apoyo total de ustedes de los medios, la radio, es algo que te emociona. Carlitos, has compuesto muchos temas vos de tu autoría. Y es más o menos no solo compuesto sino que los tengo grabados y editados en colaboración con otros colegas, seiscientos no son. Seiscientos temas. ¿Desde dónde sale la inspiración? ¿Por qué hay letras que son únicas? Porque el Córdoba tiene algo distinto, es que nosotros le hemos cantado al taximetrero, le hemos cantado al cosechero, le hemos cantado al camionero, le hemos cantado al jardín florido, le hemos cantado al albañil, dale muchacho, dale frentacho, son personas, son personas. La gente chocha. Ahora se usa mucho la letra, la nueva orqueta del puerto de hotel, de otras cosas, estamos en otra dimensión. ¿Qué sé yo? Pero vos usabas el doble sentido también, la picardía estaba. Sí, en la picardía de Córdoba, esa. El turco adón, si vos, el cuento es un cuento, ya lo conté, en un programa, en un cuento, el cuento sale la letra. Ajá, claro. Carlos, ¿alguna vez pensó que se iba a dedicar 60 años a la música estando arriba de los escenarios? Porque es toda una vida, porque hay muchos artistas que conocen el éxito y no lo pueden mantener y desaparecen. usted ha tenido continuidad y muchísimo crecimiento y evolución. sí, tengo una satisfacción importante que me mantuve en la A. Yo comparo mucho con el fútbol. Primera. Me mantuve en la A, tuve el primero, estos cuartos, estos, esperando el descenso, pero en la A. hay que aguantarse 60 años porque van cambiando las generaciones. Seguro, hay que adaptarse. Tu papá no bailó a los boliches que van a usted con el marco menos joven. A todos en otros. yo he hecho bailar cinco generaciones que mantén ese porque tiene que... Ahora están bailando que me dicen vengo a verlo porque mi papá me hace cosas todos, mis hijos, mis nietos, mi abuelo. Y hay muchos han ido. Y es cierto, es cierto. Te están diciendo totalmente la verdad y al cantarle también a los oficios y a los personajes de Córdoba ha quedado esto como un gran legado. Lo de Don Goyo, cuéntame bien cómo es la historia. Don Goyo no es mío el tema, es una colombiana. ¿Cómo se explica eso? Se me hacía la tobón. Sí. Culpa de ese tema los militares me marcaron mucho porque no sé por qué habían puesto pero el texto para letras que se encontraron Don Goyo en el trajito en el arroyo y se me ponen lo cargo yo. Como posiblemente yo hacía esas cosas. Claro. Y especialmente la asociación hacía esas cosas. ¿Y ese tema te trajo problemas? Me trajo problemas. Me estuvieron presos. O sea, una raza pero tuvimos probablemente siete años. ¿No dijiste? La vez pasada también. vinieron ellos no podíamos pasar nada en cortina de música no podíamos hacer en una radio Carito Rolán está al lado Cualquier Toledo está al lado Verna está al lado Jiménez Ramalos está al lado pero música. La música no. Increíble. Hasta que vino Falfonsi y se abrió no se abrió porque acá estamos aguantamos el tema. Carlos personalmente de ahí salen las trompetas claro Carlos personalmente al margen del Carlos Pueblo Rolán artista ¿cómo está usted? Yo no le considero un artista Te dije yo soy un cantor nada Bueno dejamos el cantor y nos metemos en el hombre 78 ya Pirulos 78 78 años ¿cómo se siente usted? ¿cómo está usted? Bueno como una canción que hice la cintura para abajo me siento bien ¿eh? Es que los chicos también se han visto ya lo conozco no, no, no esperá este no uno no siente ya como antes por supuesto no, no que los viajes son los que muchas veces molestan mucho yo voy por ejemplo el otro sábado a Rafaela después del 8 pero son 300 300 vueltas más la noche que está ahí yo voy a llegar a mi casa a las 10 de 11 de la tarde y si yo ahí paro pero antes era y no más las 2 de la tarde sale nuevo y voy a volver y así Hace un desgaste muy grande Pero llegar así como usted a los 78 años arriba del escenario con salud con alegría Yo he tenido conducta nunca y mucho respecto al público nunca te van a decir lo vi a Roblán tomado nunca falté es cantó con 39 grado de fiebre porque en realidad tenía un solo cantor yo nunca falté un baile cantor enfermo pero estaba en el baile con respeto a la gente al público hoy los artistas los cuarteteros respetan al público tienen conducta sí por ética hay cosas que no la puedo decir lo que te puedo decir es que cuarteto cuarteto ya no quedan más ellos son grandes bandas suenan como la hostia muy bien espectacular pero el cuarteto no tiene nada 14 personas la palabra tú dices cuarteto claro cuatro son las musicas suenan muy bien una banda pero el cuarteto no hay ni respecto del cuarteto tiene pero eso fue culpa de los militares que como saben la corriente era una mala palabra Lugoni que lo quiero mucho fue yo lo llevé al cuarteto Leo después lo contormigo después lo quiero muchísimo un amigo gastar para la gente ahora para mi fiesta y tú sabes mi dirección de su pomo trompetta que fue un triunfo con 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 el pato Lugoni con o la música que habían sido compañeros míos de Chévere este Pichichi en el acorde o el huesito en la Lugoni este pegaron los muchachos pero se lo merecen yo no estoy en contra de los chivos de nuevo pero que no perdamos la entidad del cuartete ¿tiene amigos en el mundo del cuarteto? ¿el cuarteto le ha dado amigos verdaderas amistades? si yo no tengo yo nunca me enojado ni peleo con nadie yo este no sé hablar mucho no me meto en cosas que no me corresponden soy muy observado en muchas cosas y con humildad yo he sido el peor y aquí está bueno la despedida los chalchaleros son por otro lado tuyo la despedida que vas a dar en todo el país porque viste que los chalchaleros tienen como un año despidiéndose si va a venir el gente a mil lugares porque viene para largo ¿eh? ya esta mañana salió usted es permanente le llaman de casa ¿cómo va a ser Carlito? no sé ya tengo todo el mes díceme que uno lo hace yo termino el primero claro ya tengo Rafael el 8 la provincia de Buenos Aires el 29 de Santa Rosa soy el primero no se habla para dónde la gente se va a llenar todos los gringos cuando le dije van a estar en el canal de Carlos desde que se sentó hasta ahora se ha emocionado 4 o 5 veces si me estoy poniendo grande y me estoy ablandando me estoy pasojando a flor de piel tiene esa emoción ¿por qué? claro que no es fácil ahora con el 10 que no basta más pero no es fácil ¿por qué no? porque es difícil es mi vida he subido todo esto mi vida he estado 60 años desde los 18 años yo debuté el Club Oliver por los huevos y me composta por el pueblo huevos es difícil pero va a salir todo hermoso el sábado va a salir todo maravilloso están todos invitados todos invitados entonces de Javier y Eden está viniendo el anticipado impresionante como la gente lo lleva quedan pocas hay que purarse y Mareno Mat y todos sus sucursales todo será una gran fiesta va a ser una gran fiesta me dio el gusto la borde me dice Laurita la borde va a la borde también vamos a la borde ¿va a la fiesta el malambo? ¿qué va a ser la borde Carlos? qué sé lo que me quieras no sé cuando se va a llenar Villa Manaria me está esperando son llamadas impresionantes a San Francisco no tendrás un doble como Luis Miguel vos que va uno para un lado y el otro para el otro bueno vamos a hacer lo que podamos le agradezco a todos los medios bueno mira vamos a hacer algo Carlos mencionó y agradeció muchas veces a su público vamos a dejarte la cámara para que hables con tu público ese público que te acompaña que te acompaña pensá que tenés a toda tu gente a través de la pantalla del 10 y le decís lo que vos quieras elegí que cámara querés así podemos así podemos cerrar la nota Carlos dale como dije recién aquí a tus amigos hemos puesto toda la carne en la parrilla para dejarles este para hacer un baile de recuerdo para toda la vida para toda la familia de la juventud que muchos chicos que van a los bailes conocen a Roland porque los discos que tienen la mamá en la casa quiero que lo vean a Carlitos Roland en escena los espero con este grande Carlitos gracias